Ya estamos vivenciando lo que es un edificio brutalista, estamos dentro del pabellón 3, piso cuarto, donde están los institutos de posgrado y donde está el Instituto de Arte Americano y estamos nada más y nada menos que con el director del Instituto de Arte Americano, el doctor Fernando Martínez Nespral, a quien le agradecemos su generosidad de recibirnos y que nos cuentes un poco cómo es vivir en un edificio brutalista, cómo es trabajar, y si nos podés contar un poquito la ciudad universitaria, de qué se trata. Sí, cómo no. A ver, vamos por orden. Bueno, gracias por venir y espero que les guste y que puedan aprender algo que siempre es positivo. Este edificio tiene, más allá del brutalismo, yo creo que su principal virtud es la modularidad extrema, digamos. O sea, este edificio está íntegramente modulado a través de estos casetones que conforman la estructura, que tienen un módulo de dos metros por dos metros. Esto recorre todo el edificio y después, a excepción de los núcleos circulatorios, no tiene ninguna pared de material. Todas las paredes son con este sistema de cerramiento metálico y vidrio o metálico y madera. Con lo cual, tiene una flexibilidad de 100%. Yo lo he visto cambiar muchas veces. Yo llevo 39 años en este edificio, pero en los 39 años que estoy acá, ya lo he visto cambiar muchas veces. Porque cuando hace falta abrir una puerta ahí, se saca el vidrio y se pone una puerta. Cuando hace falta achicar este ambiente, se pone un vidrio y se achica el ambiente y se hacen dos. Funciona en todo momento. Esa es la que yo diría es su virtud. Sobre todo para una institución educativa, que es una cosa que cambia, que tiene necesidades distintas, que tiene en determinados momentos requerimientos diferentes, es muy práctico el hecho de que pueda ser tan flexible. Después, si se quiere, las contras, que no son propias del brutalismo, sino que son propias de la arquitectura moderna, del racionalismo, es la polisimetría. O sea, esto es un rectángulo que es igual hacia los cuatro lados, con lo cual tiene, hacia donde hace frío, tiene la misma terminación que hacia donde hace calor, y hacia donde está la vista al río, tiene la misma terminación que hacia donde no está la vista al río. Lo cual no parece lógico, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo un lado que el otro. Y nosotros acá estamos del lado que es bueno en invierno y malo en verano, porque acá en verano hace calor, porque pega mucho el sol. Aquel es el lado que es bueno en verano y malo en invierno, porque ahora hace mucho frío, pero en verano es más fresquito. Y después, allá hay una vista al río excepcional, y acá, bueno, hay una vista al río también excepcional, pero es otra vista, digamos. Entonces, la polisimetría hace que todas las cosas funcionen, parezcan iguales cuando en realidad no lo son. Y si se quiere, otra cuestión que también tiene que ver con esa voluntad racionalista, era el tema del proyecto de pensar que podía tener sentido y que estaba bien hacer muchos edificios iguales para muchas facultades distintas, digamos. O sea, presuponer que existe una arquitectura, por más flexible que sea, que puede dar, prestarle servicios o puede ser igualmente eficaz para un alumno de ciencias exactas, como para un alumno de arquitectura, como para un alumno de psicología, que era lo que iba a ver en el siguiente edificio, o para un alumno de cualquiera de las otras facultades. Esto, que, bueno, retomando un poco la cuestión de lo que es la segunda parte, ya yendo un poco a la de la segunda parte y algo de lo que vos ya les has comentado. Perdoname la interrupción porque fue una reflexión importante que hiciste vos, que el mismo edificio para psicología iba a ser el edificio para arquitectura y para ciencias exactas. Pero eso es una utopía racionalista que también hay mismos edificios para cualquier cosa, para una iglesia, para un teatro, ¿no? O para África, o para India. O para el oeste, y para el este, y para el río, y para la ciudad, para todo. Es una voluntad, es una utopía racionalista, como vos decís, absolutamente fracasada. Digamos que fracasó en todo sentido. O sea, digamos, o que los principios que había creado Le Corbusier en Francia, o Mies en Alemania, podían ser aplicables en Brasilia. Claro. Y ya sabemos cómo resultaron en Brasilia, digamos, o sea, creo que en un clima tremendamente caludo, en Brasilia o en Chandigarh, por igual, quiero decir, ¿no? Y bueno, con todos los problemas que eso tiene. Y esto tiene que ver justamente con esta cuestión que vos, algo ya, por lo que me anticipaste, les has contado, de esta tensión entre dos tendencias que acá coincidieron, que no necesariamente coincidían, pero que acá coincidieron, que es la admiración o la emulación de los campus anglosajones, de la idea del campus anglosajón, y la de la arquitectura racionalista. Porque hay campus anglosajones que no son racionalistas, digamos, son dos cosas distintas. Pero acá hubo, en un determinado momento, coincidieron la idea de la solución del campus a la anglosajona, que tiene que ver, o sea, se aplicó en la Ciudad Universitaria de Madrid, como os dijiste, se aplicó en la Ciudad Universitaria de Bogotá, la de Leopoldo Rotter, se aplicó en la de Caracas, en muchos otros lugares. Y también se aplicó acá en este momento, pero coincidió en este caso también con una voluntad racionalista. Eso no se puede escindir del momento en el que se produjo, porque, digamos, este proyecto es del 59. Bueno, saben, hubo distintos proyectos para hacer ciudades universitarias desde la década del 30. Ninguno de ellos prosperó, básicamente, porque no había acuerdo entre los que creían en el modelo anglosajón y los que creían en el modelo europeo sobre el cual esta universidad está fundada, digamos, a la manera de las universidades europeas, digo, como la Sorbona, lo que fuera, de edificios insertos en la trama urbana. Ah, esa es la diferencia. En Estados Unidos hay una ciudad neogótica... Exactamente, un campus. Un campus. Y en Europa, a excepción de la Ciudad Universitaria de Madrid, que expresamente Alfonso XIII la quiso hacer como las anglosajonas, en general, en Europa, las universidades son... Campos urbanos. Campos urbanos, edificios que están insertos en la trama urbana. La principal, digo, la más conocida, es la Sorbona, digamos, y es eso, hay distintos edificios en distintos lugares de la ciudad de París. Entonces, existían esas dos tendencias y nunca se llegaba a un acuerdo con lo cual seguía desarrollando, o sea, seguía ganando implícitamente la tendencia europea. Entonces, así es que, bueno, mientras se iban frustrando proyectos de ciudades universitarias, entre las décadas del 30, desde la década del 30, 40 y demás, se seguían haciendo edificios nuevos para facultades, como Derecho, digamos, se siguieron haciendo los edificios separados. Ahora, en el 55 hubo una reforma radical, digamos, porque básicamente, prácticamente toda la planta de profesores que estaba pre-55 fue expulsada de la universidad y al expulsarse todos los profesores históricos, asumieron personas muy jóvenes. Acá, por ejemplo, el secretario académico de esta facultad post-55 fue un gran arquitecto argentino, pero que ejerció la secretaría académica a los 24 años. Quiero decir, o sea, se eligió entre personajes brillantes, pero de la juventud, porque los grandes que ocupaban cargos destacados fueron purgados en el 55. Entonces, la facultad de la segunda mitad del 55 en adelante era una facultad de jóvenes, básicamente. Y esos jóvenes, naturalmente, eran modernistas, porque era lo moderno, era la tendencia de la juventud. Entonces, ahí coincidió la voluntad anglosajona de hacer un campus con la voluntad de esa generación de imponer la arquitectura racionalista en Argentina. Bien, de esa coincidencia surge la ciudad universitaria, esta ciudad universitaria. Porque, claramente, si hubiera existido, si en algún momento anterior hubiera existido la voluntad de hacer una ciudad universitaria, podría no haber sido racionalista. Claro, claro. Pero, claramente, el decano pre-55 era un profesor de historia de este instituto especialista en arquitectura colonial. Claro. Claramente, o sea, exactamente, el director del instituto era busquiazo, pero el decano era un profesor de historia de este instituto y era profesor, su interés estaba en la arquitectura colonial. Ahora, cuando lo echan a él y echan a todos los demás, asuma una generación joven y esa generación joven trae el impulso, digamos, de esa arquitectura moderna. Una consulta te quería hacer porque nosotros en los cursos, cuando subdividimos en casilleritos de cada clase, tenemos como racionalismo, ponemos un determinado tipo de edificio y esto lo encasillamos en el brutalismo, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Entonces, ¿por qué no nos explicás? Yo explico que el brutalismo era como una búsqueda de autenticidad de los materiales que el racionalismo escondía. Yo lo he entendido así. Sí, a ver, más allá, es cierto, pero a lo que me refiero es que el brutalismo es una consecuencia posterior al racionalismo. Claro. Pero es, o sea, Le Corbusier fue brutalista. Claro. O sea, el mismo creador del racionalismo, más adelante fue brutalista. Exactamente. Más allá de las particularidades del brutalismo, que saben que su nombre viene del Beton-Bourg, digamos, del material exhibido en su estado natural, esa es esencialmente la cuestión, más allá de esa característica, el tema central es que es una secuela de la arquitectura moderna. Claro. O sea, hecha por gente que estaba interesado, que seguía esa idea de la arquitectura moderna, con características diferentes, pero secuela al fin. Además, como vos explicaste, el edificio interiormente es como de planta libre, es como racionalista, como querida mía. Sí, sí. Por dentro hay una disposición, porque usted me había preguntado si era racionalista o brutalista, y ahí tenemos la respuesta, la disposición del espacio interior es racional. Es que el brutalismo en sí, en varias facetas, no es ajeno al racionalismo. Claro. No es ajeno al racionalismo. El brutalismo tiene la característica del material, de esa expresión, que no es brutal, sino natural. Natural. Eso es lo que quiere decir, como el champán extra-brut, no quiere decir que es bruto, sino que es natural. Esa es la cuestión, esa expresión natural del material, pero más allá de eso, en muchos otros aspectos, comparte con el racionalismo. Por ejemplo, la Unité de Habitación de Marsella es la planta de, la lógica del funcionamiento de la planta también es racionalista. Claro, claro. Con los proyectos brutalistas de la corrupción, más allá de la expresión plástica del material. Claro. Otras cosas como la planta son muy racionalistas. Claro. Nosotros explicamos que después viene una derivación del brutalismo, que yo lo digo como neobrutalismo, que es cuando se empiezan a hacer formas plásticas con el hormigón. Que ahí ya no sería tan racional, porque ya se empieza a hacer... Sí, pero muchas veces adentro de eso, por ejemplo, el Banco de Londres de Testa, que podría estar incluido en eso, o la Biblioteca Nacional, que podría estar incluido en eso, muchas veces tienen plantas muy racionales metidos dentro de esas esculturas. O sea, quiero decir, que fuera distinto y que incorporara novedades no quita que fuera una... No era un estilo que estaba quebrando 100% con el anterior. Introducía novedades, pero no quebraba totalmente. A eso me refiero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.